¿Sabes en qué se diferencian las bolsas y las yapas? ¿Me recuerdan? Soy el consultor digital. Muchos me han escrito a preguntarme qué son las yapas y qué son las bolsas. Una recarga. La yapa es el regalo que te da Entel por recargar y contiene megas, minutos, SMS y apps. Y con tu recarga puedes usar tu saldo y hacer algo mucho mejor. Y por favor, canjear las bolsas que más te convengan. Desea videos, apps, megas, minutos. Esa de ahí, la que me da un giga de alta velocidad por un día. Puedes ingresar a mi Entel.p o marcar el asterisco 144 Michi opción 3. Y si tienes más consultas, no te preocupes, que yo seguiré estando aquí para responder todas tus dudas. ¿Tienes velocidad? ¿Tienes power? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.